¿Estás mejor? Toma, aquí tienes. No me preguntes cuánto me he gastado porque te diré que nada. Lo importante es lo que significa. Mira, ¿cuánto tiempo llevamos juntos? De verdad me dicen que acabaría haciendo esto y no me lo creo. ¿Cuándo serán? ¿Cuatro años? Se me han pasado volando. ¿A ti no? ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Lo sé, tiene pocos quilates. Pero... Estamos en crisis, cariño. Los tiempos están jodidos. Y... Yo sé que te mereces uno mejor con muchos quilates. Pero más jodidos estábamos cuando empezamos. Que solamente teníamos el Seat Ibiza y nos queríamos los reyes del mundo. ¿Te acuerdas cuando nos comíamos la boca en el asiento de atrás? Bueno, la boca y todo lo demás. Eso no era amor, eso era... No sé. ¿Quién iba a pensar que eso se acabaría convirtiendo en amor? ¿Y el amor en esto? No llores, mujer. Tú no. Tú lo tienes todo. Tienes un novio que te quiere. Y un gran trabajo. Mario está encantado contigo. Es buen jefe ese Mario, ¿verdad? Siempre lo dices. Te brillan los ojos cuando hablas de él. Y él tiene que estar muy contento. No todas se quedan hasta tan tarde. Pero te seré sincero. Quedamos en que siempre nos diríamos la verdad, ¿te acuerdas? Pues bien. Te lo confieso. No he comprado la niña. Me lo he encontrado. La cajita... La cajita la compré hace una semana, justamente. Porque quería regalarte un... Bueno, de igual. Lo encontré ayer. En el coche. Cuando pasaba el aspirador. Quédatelo. O no te lo quedes. Devuélveselo a su dueño, si lo prefieres. Ayer le vi y estoy seguro de que esta noche podrás devolvérselo tú misma. ¿Estás llorando? Tranquila. ¿Qué importa un anillo? Siempre te dije que lo de menos eran el anillo, la boda y todo eso. Lo que importa es el amor, gareño. Y yo te quiero. Me. ¿Qué importa? Si así, es malo. Gracias por ver el video